hola compa fuimos al oxo en el trabajo los chicos que este pana dijo no tengo un chico de antojo y yo de que unos pinches totopos con salsa y yo dije no mames dijo sí chicos se compran se compró nuestro topos bien riquísimos otra vez mando un picture de cuáles son estaba salivado porque se compró una de las salsas hermes roja no sabía ricos estaba servita rica la boca estaba deliciosas a través de un común comprenan un dragoncito no mames y como está y el loco es uno dientes para mis parientes es un montaje es un montaje ¿Dónde? Acá, con el osba Con el osba ¿Dónde está la puta llena? Aquí hay una pendeja Lo me plomeé Oh, me mató una pinche knock Yo me maté a la llena Hay una knock en la esquina ¡Ahí, ahí! ¡No mames! ¡Adri! Nooo, no lo viste Es demasiado tarde, lo vi Ten cuidado ¡Ah! ¡Se mataron! ¡Qué pedo! ¡Oh, ma! ¡Ah! ¡Se mataron! ¡Qué pedo! Yo los maté a ustedes Y él me mató a mí Puede, ¿por qué lo mataste? El imbécil se mató solo ¡Oh, ma! ¡Qué pedo! ¡Preddy! ¡Sin pensar! Era una sobreviviente, ¿no? No Sólo ¡Claro No ¡Vamos a dar Nosotras Están armando la cuja Abre un tiempo No Cá No 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 Buena Buenísima Buenísima No, si te cagaste Buena Y a nosotros Buenísima 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 ¿Ya cenaste Atre? Yo ya, unos taquitos No De pasto, eh No, fin chavre Bueno Yo que cené Chetos, no Comida de dioses Una coca No No Si esta bien la comida de dioses, pero a diario no Llevo dos semanas y asi No Y asi que digas, ay wey Lo comeré por siempre No No No, de los económicos no No De caca Voy a cerrar Quienes que cierre No, no cierro Ahorita la verga Voy a cerrar aca chicos ¿Dónde puedo salir? Te cerramos Voy a abrirle, eh Pero va Cierra la que hace frios, va Quiero salir Ah Que, que, que Ve con el ladri Ve con el ladri Aquí en ventana Y estas subiendo, Freddy Todos están arriba de los otros, ¿cuches? Si Cuidados, va Dijo, corre, corre, corre ¿Ya están abriendo? Si, ya abrieron la escotilla Yo estoy apuntando por si bajan No Estoy recargando Perra Entran, ya entran, ya entran Ya entran, ya entran Ya entran aquí, ya entran aquí Buena, buena, buena Quédate ahi, quédate ahi Quédate ahi, quédate ahi Porque lo mas seguro es que bajen Ay pendejo, no vi que ahí estaba la escotilla Uy No mames Lo veo muy tarde loco Me mataron Puto A ver como te mataron, a ver si la cagaste tu No, no se vio Y se monstruo Que bueno Que bueno, porque quédate que si la había cagado Te linchamos, no La great luck Great fucking luck Me llevaré bu Puto Opa Por favor tu que te vas a llevar Y yo a los flets Y que traes ahí Ya vamos a estar... Ay casi mames No, no No, no Te vas a nada Igual lo puedes cambiar Ah sí, tu todas sí verdad El lion Ya vas a ir恒 a tener sin 5 ¿La continuación? No mami Se iban a atacar la ciudad, ¿no? Si Oh, salte Quiero estar solo Y yo no voy a volver de Morgorgon en Fortnite, ¿verdad? No, creo Y eso, es que no entiendo por qué lo sacaron No, se tienen un insecto de Fortnite con eso ¿Cómo? Porque hicieron una colaboración Ah, no Pero no mami, ya tienen chido Ya he expandido mi machín esa puta serie ¿Sabes por qué nunca vienen a México? ¿Por qué? Porque chapulín colorado les ponen su madre No, pues sigue más con Chile Se tocó unos pinches este No Unos Un elote Un elote Un elote envaso, no mames Un elote y hielo frío Un elote Un elote Va perfecto Un elote 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 Por favor No mames No me dejaste ni terminar la frase No mames No mames Un elote El chacal Un elote 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 Tengo cuatro de vida. Hijo de puta. Me mató un pinche plomazo. ¿Pero dónde está? Ah, lo mismo, weón. ¿Mato un wey? Hay que ir, wey. Hay que irnos. Chipson, madre. Queda uno de los enemigos. Bueno. El arma de bomba iniciado. Protejan el Terax. Tárdate más. ¿Sí viste? Sí. Ay, no lo vi. Ahí. Es el miedo. Ahí quédate, Zaxx. No le da tiempo. Un poco, un poquito más. No, no. Me está bien esquinado. Ay, wey, wey. Ay, bucha, Zaxx. Te amaste a la gridlock. Ey. Te ve chida, ¿no? ¿Te ve chida, no? Gracias Son amables y justos, no Este güey también se reforzó, ¿qué hizo? Nada, no Nada Ah, bueno, sí, quedé un segundo Se reforó Ah, hoy también No, ni las gracias, ¿no? ¿La cancelan entonces, Juan? Sí, yo creo que sí Que no dice